Perdiéndose en multitud por siempre estaré a tu lado Y arriciéndose como hielo a tu paso junto a mí Poder soñar así, bravo y morirlo por favor No sueñes sola hoy, cuando arranco las palabras que abusas Che lejascar anoche más tus sueños son Así tus ojos un enteísmo Tus manos en el aire Un hielo lento en gris Las olas pero pasan Se pasa un día pero sigues soñando Soñando, soñando Te veo bajo las aguas Y aún sí que hay Un envergismo Un envergismo Entre mis sueños Un envergismo Un envergismo Entre mis sueños No ves que yo Lo que quiero es compartir Sueños sin fin Siento que te pasa dejándote Más y más Más y más Más y más Más y más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.